Música Muchachos bienvenidos a una nueva review de un mod para minecraft Se han dado cuenta de que estoy subiendo videos seguidos Es que ni yo me lo creo En fin vamos a ver un mod para la versión 1.11.2 Que agrega cosas de carne Si es un mod de carne Yo no entiendo por qué Pero se le ocurrió a alguien crear un mod de carne Sin más Incluso tenemos armadura de carne O sea es como que por qué Por qué han hecho esto armadura de carne Así que vamos a empezar con esta review Pero antes de todo a ver si llegamos a los 7000 likes Para más mods Bueno para empezar tenemos este ore oculto Secreto que nadie lo ve Ustedes no lo están viendo Es un ore que se llama el meat ore O sea la carne comida Carne ore ¿no? Algo así Se supone que lo encontramos pues bajo tierra Y cuando lo minamos conseguimos este lingote de carne Es súper extraño Si yo no entiendo por qué han hecho esto Pero bueno Y con esto vamos a poder hacer las típicas herramientas Lo de siempre ¿no? Lo de toda la vida Como les digo Es un mod que está en fase de desarrollo todavía Por lo tanto Pues hay muchas cosas muy obvias Pero dice el creador del mod Que va a ir mejorándolo Esta pala Es súper malísima O sea malísima la pala Y el pico también pues Digamos que estas cosas No sean tan buenas que digamos Y la espada Y la espada pues Hace 5 daños de ataque Suena un poco mal Suena un poco mal Y como les digo Tiene 4 daños de ataque Y supongo que esto atacará No algo así Igual que la daga Pero ahí lo tenemos chicos Para que quiera verlo sin más También tenemos esta meat potion Una poción de carne Y este ultra meat Que por ahora Se caracteriza de esta forma Con distintos tipos de carne Cocinadas Nos seguimos uno Que nos va a servir para En un futuro Hacer otras cosas Que tiene pendiente El creador Como pueden ver Tengo acá en mi mano La poción Esta que se derrama Creo Está en plan ahí Súper grandazo Y vamos a tomarla A ver que tal A ver esta cosa Que se supone que nos da Fuerza 4 Y lentitud Yo no sé por qué Caballito Ten cuidado Porque es un mod de carne Yo que tú no me acerco mucho Por favor No Y como les digo También tenemos este ultra meat Que no sé que demonios es Pero es un trozo de carne Gigantesco Chicos Tengo mi carne Acá Un trozo de muslo De dinosaurio Esta cosa gigante Esto es súper genial La verdad Pero yo no sé por qué Lo han hecho Y mira Lo podemos comer incluso Me estoy comiendo Un trozazo de carne Wow Y esto me da Fuerza 3 Signífico Prisa de minar Mira, mira Mira, mira Como rompo los bloques Como tengo prisa Es súper wow Es súper OP Es súper OP Me parece O sea Puedo romper los bloques Súper rapidísimo Esa cosita Nos va a servir Para poder craftear La armadura de carnes Es una armadura Completamente de carne Y es como que ¿Por qué chicos? ¿Por qué han hecho esto? Vamos a probárnoslo A ver que tal Bueno, como pueden ver Esta armadura Tampoco es que sea Una cosa del otro mundo Pero Está ahí, ¿no? Nos da protección No hace nada más Simplemente es una armadura De carne Que se le ocurrió Al creador Del mod Sin más Y como les digo También tenemos Bueno, no les he dicho esto Pero también tenemos Unos compresos Unas comidas compresas De carne El bistec compreso De esta manera El pollo compreso Y el cerdo compreso Maldición Pobre cerdito Y también tenemos Lo que serían Las carnes cocinadas Compresas ¿Sí? En plan así Con los estos Ya cocinados Y una cosa más Que no he mencionado Es que Tenemos Esto de acá Vamos a poder quemarlo En el horno ¿Sí? Vamos a colocar esto por acá Vamos a colocar este por acá Como les digo Todos estos podemos Uy, ¿Por qué he puesto Estos acá ¿Por qué he puesto esta cámara? ¿Cómo es un normal? Todos estos podemos quemarlos Así que es como que Muy raro Muy raro de verdad Vamos a agarrar esto por acá Y tenemos El Cooked Meat Helmet También tenemos por acá La carne Bueno, el pantalón cocinado Las botas cocinadas Y por último El peto cocinado O sea, la carne misma Se cocina Y es como que ¿Por qué chicos? ¿Por qué hacen esto? Se supone que una vez Que está cocinado Eh, nos aumenta Un poco más de protección Y ya está No puedo hacer nada más ¿Sí? Eh, por ahora No hace nada más Simplemente es eso Y ya para acabar Tenemos estos bloques Que ustedes pensarán ¿Qué demonios es esto? Caballo, ya te dije Que tengas un poco de precaución Porque estamos en un mod De carne Es súper raro Sí, pero Más o menos va así El bloque de acá Se hace con pollo cocido Y el bloque de arriba Se hace con los bloques De pollo cocido Entonces Más o menos va de ese estilo Tenemos de carne de res Carne cocida de res Eh, de hecho Este es un combinado Es súper raro Es un combinado de carnes ¿Por qué hacen esto? What the fuck Eh, carne de Compreso de Pollo De pescado Y carne compreso De pescado cocido ¿No? O algo así Mira, es súper What the fuck Y por acá tenemos Pues, bueno Ya este es el compreso ¿Sí? Este es el compreso Completamente Entonces, más o menos De esto va Esto ya por último Es el bloque De ultramits Que hemos visto anteriormente Y como les digo Es súper raro Sí, es súper raro Esto también no sé Si se puede comer Voy a probarlo A ver si se puede comer Maldición Vamos a ver Que es lo que hace Esta carne compresa Que simplemente Me parece que Solamente te da Comida Y ya está ¿Sí? Es un mod muy raro La verdad De hecho Quiero ver si esto se puede comer ¿Se imagina que me lo pueda comer? No creo la verdad No, no me lo puedo comer Pero ya sería súper Raro Y what the fuck Que te puedas comer Tu propia Armadura Chicos Pero no Así que nada Prácticamente este es el mod Es un mod cortito Es lo mejor que he encontrado La verdad Y como les digo Pues estos bloques Te pueden servir De almacenamiento De cartes ¿No? O algo así Pero bueno chicos Este es el mod del día de hoy Voy a subir otro video Más tarde Así que tranquilidad Y nada Like favoritos Compartan Y todo eso No se olviden De dejar tu like Y nos vemos Hasta la próxima chicos Adiós Chau